Música Me da sentimiento ver como está mi hijo Como uno dijo un cuaterio Porque hay metacólicos No digas así porque Dios sabe Que a Omar tiene un proceso para operarlo En un principio yo lo veía Que el ojo derecho Se le comenzó a cerrar Llegó el momento donde Toda la parte lateral derecha Era carne Entonces Investigando Nos contaron de que si no se hacía algo El joven podía morir Porque él sangra Y cuando sangra Los doctores nos explicaron Que llega un momento donde no se detiene la sangre El joven podía morir Yo me empecé a dar cuenta como a los 7, 6 años tal vez lo miraba pero no me importaba casi nada hasta después que fue creciendo un poco más Y sobre los años fue creciendo más y más hasta que yo no estaba La verdad que tocamos bastantes puertas de Fray Guillermo en la capital otras organizaciones Hubo una organización que vino y le inyectó algo en la frente En lugar de mejorar Empeoró Luego apareció nueva generación Comenzaron a hacer análisis Se le llevó al centro médico de la capital Se le hizo una evaluación Y la conclusión que nos dio el doctor Ibarra del centro médico Que esto no se podía tratar en Guatemala Decía que era lo que Dios quiera Él me puso así y así tengo que quedarme Cuando dijeron el monto eran 50 mil dólares Para nuestro medio dijimos es imposible Pero para Dios no hay nada imposible Y muchas personas de buen corazón se juntaron Aquí en la misma población Se juntaron todas las zonas En vehículos salieron a anunciar en las calles Los vecinos colaboraron Y en noviembre del año pasado Omar tuvo su primer viaje A hacer su primer examen en el monte Sinaí de Nueva York Cuando se empezaron a hacer colaboraciones aquí en el pueblo El pueblo me ayudó, la iglesia Para mí fue sorprendente Porque primero solo era una organización Después llegó otra, se reunieron Y al fin se juntaron todos así como estábamos Impresionante Pensé que no era realidad y todo eso Ahora me siento feliz porque ya fue la primera operación Sí, sentí nervios pero como yo sé que por su bien se va Entonces, aunque llorando pero me quedé feliz también El proceso va bien Pero lo que falta es bastante Él tiene que regresar a Estados Unidos a terminar el proceso Entonces sí preocupa bastante todo esto Porque la fundación, las organizaciones ya no cuentan con recursos para seguir cubriendo los gastos Gracias a Dios Como digo Dios, la unión hace la fuerza Muchos amigos me estuvieron apoyando Y también muchas personas que trabajan en una de las asociaciones aquí me estuvieron apoyando Estoy esperando en Dios Dónde va a armar la operación Si se va a hacer o no Porque así me estaban diciendo Porque la operación que se va a hacer es la más fuerte que está ahí, atrasada Después también del doctor dijeron que entre 5 o 6 meses van a llamar Y se va y otras para allá ¡No! 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 Gracias por ver el video